Bueno, pues vamos a ver un poquito de polypaint, ¿vale? Vamos a intentar pintar el cacharrín este, que si, bueno, si imaginemos que está de cero, ¿vale? Lo primero que hacemos es darle una capa de imprimación, ¿vale? Nos vamos a, por ejemplo, a aplicar el estándar, quitamos el ZA, ¿vale? Y ponemos el RGB. Nos vamos en material básico, por ejemplo, y ponemos en blanco. Y color, fill object, ¿vale? A ver si puede tener una capa de imprimación como si nosotros haces una miniatura, ¿vale? Y ahora, pues, le podemos dar, pues, un color, si quiere, un guardia blanco, si va a ser, pues, la piel, pues, un poco más o menos partido a un color más macita, más, el tono de piel básico, ¿vale? Pues, color, fill object. Vale. Ahora vamos a irle dando, pues, variaciones de color, ¿vale? Con, por ejemplo, para los labios, pues, un poquito más, o la parte que sale en la piel más fina, pues, un poquito de rojo, ¿vale? Vamos un poquitín por aquí. Y vamos pintándole. Pin, 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 con su ron, 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 no sé si se verá bien por ahí, ¿vale? Pero aquí en el vídeo, pues, se está pintando un poquitín de rojito, ¿vale? Un poquitín en la zona de los mofiatillos. Vale, la punta de la nariz. ¿Vale? ¿Se puede hacer por tapas? Sí, sí, se puede hacer por tapas, ¿vale? Por así, un poquito, ¿vale? Que me he confundido un poco, ¿vale? Bueno, aparte que se puede hacer por layer, también si voy con la C, ¿vale? Siempre se va a tener este color activo, ¿vale? Si voy con la C, puedo cambiar con la V entre los colores frontal y trasero, ¿vale? Pues, con la C, pincho, voy pasando, y fijaros que coge los colores por donde voy pasando. ¿Vale? Se dejo la clave apretada, con lo cual, si me ha pasado mucho aquí, cuando voy a un punto donde la piel se da normal, ¿vale? Y le pongo otra vez por encima, un poquito, para ir ocultando, pues, eso que a lo mejor no sea tan bestia o no sea tan evidente, ¿vale? Una cosita así. Otra opción, ¿vale? Es, como bien lo he dicho antes, Alejandra, hacer una capa, ¿vale? Tentar aquí, pum, 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 vamos a poner aquí, en simetría, a saco, ahí te voy a dejar una corista, ¿vale? Pam, 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 por aquí, los hombros un poquito, aquí por esta zona, un poquitín en la barbilla, ¿vale? Y luego, directamente con el layer, ¿vale? Bajar un poquitín la opacidad. Entonces ahí, vamos consiguiendo, miren, parecimientos de tonos sutiles. Ahí, un poquitín lo justo para que se vea el mismo poquitín de diferenciación. ¿Y qué más se puede utilizar también? Se puede utilizar el setup link, ¿vale? Que se supone que te lo manda a Photoshop, ¿vale? Aquí que te va a hacer de WSIDET, te manda aquí una historia, ¿vale? Lo lanzas, bueno. No me ha contestado aquí esto, vamos a ver, setup link properties. Ah, ¿por qué no me deja así que manda a Photoshop? A ver, ya leen las capas. No sé si es que no lo tiene definido, esto. Ah, setter yet app, aquí. Vale, vamos a ver Photoshop, pa 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 pa, donde estás. Setter programa, Adobe, Photoshop para ti. Y Photoshop X. Está pensando en ello. Vale, pues que no quiere. Voy a reiniciar la receta, a ver si con esto ya me lo hace. Paro el vídeo y volvemos a ver. No, no. Gracias.